Música Cuando el baile se vaquilla, se echa mucho colorete Se le quedan los cachetes, coloreditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Música Ahí vienen las coloreteadas, bailando, muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviese el polvo Ahí vienen las coloreteadas, bailando, muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviese el polvo Música Cuando el baile se vaquilla, se echa mucho colorete Se le quedan los cachetes, coloreditos de verdad Música Y llega el baile muy pintada, con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Música Ahí vienen las coloreteadas, bailando, muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviese el polvo Ahí vienen las coloreteadas, bailando, muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviese el polvo Ahí vienen las coloreteadas, bailando, muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas, bailando, muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviese el polvo Ay, miren los colores y andan, bailando, no se me sento Ay, miren los colores y andan, no se lo viese, por favor